Seguimos en el espacio Aislanto, en el lanzamiento del tercer versión de Slam del Teatral 2024 Hispanoamericano y estamos con Felipe Ríos, quien participó el año pasado en Bogotá en el Slam. Claro que sí, bien, gracias. Aquí estamos en la inauguración de este 2024 del Slam Teatral, que es una iniciativa bastante linda y que me tocó participar, como dijiste tú el año pasado, en Colombia, en Bogotá, que fue una experiencia chorísima, porque seguramente ya lo contaste, pero hay varios países que comparten una semana de improvisación teatral y a partir de eso es una semana de experimentación y se ve qué sale como resultado, si es que sale un resultado también. Oye, pero ¿cómo te fue el año pasado? ¿Cómo fue esta experiencia? Porque nos estuvieron contando un poquito de qué se trataba, pero queremos saber desde alguien que la ha vivido. Bonito y difícil, porque uno llega y llegáis sin conocer, obviamente habíamos tenido unas reuniones por Zoom, pero llegáis sin conocer a nadie, y el primer día te tiráis al escenario en pelota nomás, te tiran un concepto y a partir de eso tenés cuatro horas para improvisar y después de esas cuatro horas sabés que va a llegar un público que va a ver las improvisaciones que hicieron, pero las improvisaciones nunca son iguales. Entonces como que se agarraban como pequeños hitos y a partir de esos hitos se iba tratando de improvisar algo, tal cual. Sabemos que no tiene como objetivo hacer un show, una muestra final, no es eso, no es un taller para hacer una muestra final, pero cuando participas después, ¿qué te quedó desde el slam? ¿Qué es lo que te gustó, qué te marcó? Es que nosotros le dimos un poquito vuelta a la mano esa vez, porque claro, como todo cabe dentro de la improvisación, nosotros pedimos que el día final hiciéramos como fueron tan lindas, por día teníamos como te decía, cinco horas de improvisación y salían cosas realmente interesantes. Dijimos como grupo que el último día tomáramos como las mejores improvisaciones, los mejores hitos, las cosas más interesantes cada uno de esos días, y las pusiéramos en escena como con una pequeña estructura, ordenarla dramáticamente, siempre improvisando, pero con cosas que ya habían pasado y obviamente salían algunas cosas similares y armamos un pequeño espectáculo un poquito más organizado, que fue súper bonito, súper bonito. Porque además, claro, a mí me gusta, yo soy de teatro un poquito más tradicional y me gusta el teatro con los focos armados, con la técnica, con no sé qué, que entre la música en tal texto que está. Entonces, hicimos un poquitito eso dentro de un espectro mucho más de improvisación. Claro, meter el teatro tradicional. Claro, claro, el teatro isabelino al frente. Y resultó un híbrido y una mezcla bien bonita de las dos cosas. Entonces, la invitación es del 6 al 10 de mayo, bueno, hoy día ya 6 partió la inauguración, los días que nos quedan. Todos los días desde las 6 de la tarde. Va a haber muestra acá en el espacio Alianto. Ellos están trabajando, la temática era lo privado, lo intermedio y lo público. Y el último día, el viernes 18, va a haber un resultado como del experimento que se está formulando acá, acá también en el espacio Alianto, que es el día de clausura a las 6 de la tarde. O sea, también será una gotita más tarde porque siempre se llama un poquito más. Sí, algo de paciencia. De las 6 para adelante. Y además es muy bonito porque este espacio es un espacio súper abierto que se va a trabajar en cada una de las salas. Entonces, no es que uno esté sentado mirando, pueden pasar cosas allá, pueden pasar cosas afuera, pueden pasar cosas en la otra sala. Entonces, eso lo hace un poquito más interactivo. Entonces, miércoles, jueves y viernes desde las 6 de la tarde, invitades como público a participar. ¡Aliantos! No se lo pierdan. Nos vemos, que te muerico. Gracias, Felipe. ¡Gracias!